La ley transversal La ley transversal es algo fundamental que además lo único que hace realmente es reconocer los derechos a las personas trans, es decir, darle la categoría de ciudadano de primera categoría como tenemos todos los demás. Entonces al final lo que va a hacer es homogeneizar las leyes trans autonómicas que hay basadas en la autodeterminación y lo va a elevar a la categoría estatal y luego por otro lado lo que va a hacer es quitar los requisitos tanto de hormonación como de informe de disforia. Yo creo que fundamentalmente porque es una ley que viene a reparar tantos años de violencia que el Estado por acción o omisión ha perpetrado con las personas trans, pero sobre todo porque creo que es la última asignatura pendiente para cruzar la frontera de la igualdad, que es equiparar al colectivo trans en igualdad de condiciones que al resto de la ciudadanía. Algo que me parece muy importante es reconocer también los derechos a los menores trans y a los migrantes trans porque si no estaríamos volviendo a cometer el mismo error, es decir, dejando a los márgenes de la sociedad a personas que ya están en una situación vulnerable de por sí. La ley trans viene a regular los derechos de las personas transmigrantes, pero en este caso entendemos que no con todas las garantías que se precisan. Tal y como está redactada ahora mismo la ley, las personas trans que quieran iniciar el cambio registral de su nombre y de su sexo en España, tienen el consulado español o la embajada española en su país de origen, tiene que acreditar que de alguna forma existen impedimentos legales o de hecho para que este cambio registral en su país de origen, esta persona no pueda llevarlo a efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado y cogemos así con pinzas cuáles van a ser estos informes que imitan los consulados y las embajadas españolas en los países de origen sobre si realmente existe protección o no para las personas trans y para que puedan adecuar su nombre y su sexo registral al que ellas realmente son. Confiamos y deseamos desde Kif Kif que esto no se lleve a cabo, nosotras estamos poniendo todo en nuestra parte para velar por los derechos de las personas trans a que puedan realizar de manera efectiva el cambio registral. Yo creo que pasa con la ley trans que nosotros hemos sido la excusa perfecta para una lucha de poderes, hay una relación directa con la entrada de Podemos en el gobierno, con la entrada del Ministerio de Igualdad en manos de Podemos y hay un celo político de unas señoras que han tenido el control del feminismo institucional y ve que lo pierden y lo que están es boicoteándolo. ¿Qué efecto colateral tiene esto? La violencia contra las personas trans. Creo que no hay otra cosa porque es un partido que ha promovido, incluso ha aprobado leyes en 15 comunidades de las 17 que tenemos en el Estado español. No se entiende esto, un partido que debe escuchar a la sociedad. Es una ley que tiene consenso social, es una ley que se puede asentar en las leyes autonómicas de 15 comunidades. Es una ley que tiene un amplio consenso político porque a excepción de PP y Vox, todo el mundo apoya la ley, aunque estén en las antípodas de manera ideológica, han hecho un gran esfuerzo por anteponer los derechos humanos de las personas trans. Yo creo que no hay otro viraje y otro destino que aprobar la ley trans. Cuando los ataques vienen de la ultraderecha, pues todo el mundo se ha pronunciado. Cuando viene de la izquierda parece que viene como más legitimado y hay gente que sin poder contrastar esos bulos, lo creen porque viene de gente que ha sido referente. Eso es lo que lo hace peligroso. Eso lo que hace es normalizar la impunidad con la que se está violentando a las personas trans. Al final es adaptar nuestro modelo, adaptar la ley trans a los estándares, tanto internacionales como puede ser el caso de Argentina, a los estándares también de la Unión Europea, como pueden ser todos los países que han aprobado leyes trans basadas en la autodeterminación y a lo que nos viene imponiendo o nos viene recomendando el Consejo de Europa desde 2015. El mejor país no es el que restringe derechos, sino el que amplía derechos a quienes no los tienen. ¡Suscríbete al canal!